¡Ey bueno a todos gente! ¿Tres estáis? Soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Esta vez estamos en un torneito junto a Cristinini, estuvimos jugando el otro día y tengo que decir que nos clasificamos en la primera ronda Pero en la segunda ronda nos pasó esto que vais a ver en pantalla Viene gente por aquí Vale, ven, enciérrate aquí Bueno, me voy a poner desde la piedra ¿Viene un coche por nosotros a muerte? Hola, vienen aquí ¿Qué es esto? Estoy flipando No ¡No! Bien, vale Fue bien Bien, bien Literalmente vinieron dos personas desde el medio del mapa a zona con un coche a por nosotros Se quedaron tocados, se fueron y nos mató otro equipo Pues nada, la vida de Fortnite, ¿no? Básicamente En esa ronda nos eliminaron porque hicimos solamente una kill Pero os voy a enseñar, ¿vale? Una partida muy, muy tocha, ¿vale? Que me hice de 20 kills Me parece bastante tocha, la verdad, 20 kills Después de no jugar en, a lo mejor, 7 meses o 8 meses a Fortnite Me parece una locura Así que nada, gente, espero que guste muchísimo la partida, ¿vale? Que disfrutéis Repito, ¿vale? Mil veces no voy a volver a Fortnite Y ni me gusta el juego Simplemente estaba jugando porque tenía el torneo Simplemente para ganar 5.000 euros Pero, eh, ya está En plan, no os penséis que voy a volver Ni nada, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, bueno, os dejo con esta partida Para que disfrutéis Y nada, gente Dejad un like que sale de mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Adiós La clave es que, la clave es que viniese alguien aquí y nada más empezaron, ¿sabes? Porque así son dos kills solo los que se dan gratis A ver No viene nadie, pero va mucha gente a... A la granja esta de aquí al lado Así que podemos ir ahora ¿Qué es esto? No sé qué tengo Prima el SMG Tengo un escudo grande de momento Vale, yo tengo dos sus fusiles Así, verdecito Vale, toma, Chris Un miniscudo Te dejo un miniscudo ahí en medio Ok, aunque tengo aquí también Podemos ir ya rápido a la granja esta A intentar matar a alguien Claro, porque no nos renta ahora Ponernos a lutear y prepararnos Para luego matar uno y quedar primeros O sea, no nos renta Con esta escopeta me dan... No, no No me dan ni nada Vale Vale, voy a ir a matar gente No, me los han quitado Eh, hay otro tipo aquí Eh, ¿qué es esto? No sé qué tengo No sé si es una escopeta o qué es esto ¿Esto qué es esto? Ah, vale No sé si es una escopeta What the fuck Eh, super tocado, muerto uno Viene el compañero Aquí abajo tienes un montón de cosas Luego cuando es igual Vale, ahí hay peña En la casa de allí ¿Qué hace este tío? Tengo escopeta azul Te la llevo ahora, eh Ok Eh, te la he demolido Muerto, vale Muerto otro Bien, bien, bien ¿Tienes escopeta azul? Sí, 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 te la dejo aquí Uy, me parece increíble eso Uy, que tengo que esperarme Detrás hay un pavo Detrás en 165 Vale Eh, podemos ir Si, si Si, lo importante es ir a por gente Así que Claro, claro Pero lo suyo Por eso es estamparnos Todo el rato Acaban de reanimar a uno Acaban de reanimar a uno aquí, eh Lo veo Eh, muy tocado Está una bala Está una bala, literalmente Muerto uno Aquí hay otro Vale, dos muertos Voy para allá Ahí, ahí, por la derecha Míralo, míralo Lo has visto, ¿no? Sí Sí Mánico ¿Era uno o dos? Eran dos, creo Pero no sé si iban juntos o no, eh Porque me parecería que se estaban pegando a dos, tías Ellos también ¿Habrá esto uno? Vale Ahí está el otro Cuíralo ahí Voy a coger tu tarjeta Voy a coger tu tarjeta Eh, ¿me deja? Vale, ya Eh, no lo veo ahora Vale, lo veo Veinticuatro, veinticuatro Veinticuatro Voy a ir a matarlo, rápido Eh, no sé dónde hay Un segundo Eh Vamos a subir Vamos a subir Vale Ya está ¿Por qué no lo veo? Vale Vale Vale, te... Te reigo Voy a subirme aquí arriba Lo veo Lo veo Está en medio Treinticuatro, treinticuatro, treintitrés White Eh, me acerco a él Eh, está una bala Le he dado... Hay ocho Vale, te disparo de atrás Ciento... Ciento catorce Hay otro Hay otro como por detrás Es un boss Es un boss ¿Otro equipo? ¿Otro muerto? Seguro calla ¿Muerto otro? Vale, no tengo balas He matado otro equipo Detrás de ahí No sé Hay más gente Hay mucha gente Sí Pues venga Voy a subir ¿Ves que he subido? Hay mucha gente Hay varios equipos Hay mucha gente Tienes cuidado, eh Sí Sí 50 50 Muerto Uno Vale Me han hecho Una cosa muy rara No vale 25 Creo que hay más gente Puede ser Está disparando 80 menos Muerto otro Madre de dios Vale Cojo tu tarjeta Está aquí ¿Puedes vivir 20 veces? ¿Cómo funciona esto? Tiene como sobrecarga La cosa esa Entonces si En cuanto reanima a alguien Tarda un rato En poder En poder volver a reanimarse ¿Sabes? Gente aquí 50 Tengo que matar a estos antes Joder Es que no puedo darle detalle Ahí dentro Es una F eso Voy a hacer una cosa ¿Cuál de ahí? Me están tirando Es que están escondidos los dos Uno en cada Uno en cada aseto ¿Uno muerto? Buena ¿Dónde está el otro? Aquí Ahí dentro No lo veo Ya está Ya estamos Tiene que salir De ahí Va a salir por aquí 60 Bien, bien, bien No Me van a quitar Hasta aquí Bien Eh, otro muerto Lolito ¿Quién te conoce? Eh, voy a pasarle estos De momento Hay uno ahí ¿Dónde está? ¿Desapareció? ¿Qué coño? El tiene es enfrente Justo Ahí enfrente Muerto No No perdona Una ¿Dime otro? ¿Dime otro? Hay uno ahí abajo No sé dónde No sé dónde Lo veo ¿Está muerto? ¡Dale de Dios! ¡Dale de Dios! 25 25 25 Muerto 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 80 hay gente ahí al fondo, creo que son dos no sé dónde está la gente aquí y 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 la otra la otra creo que sí vale blanco blanco que y y y y y y y ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? Acabo de ver Bueno Ok Wende Wende